Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy vamos a tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas posibles sobre el tema de la convivencia que vamos a celebrar este próximo sábado. Yo creo que la mayoría de ustedes ya debió de haber visto el video donde explico todo este tema, pero en caso de que no sea así, lo voy a explicar muy por encima. Este próximo sábado 23 de abril del 2016 vamos a hacer la primer convivencia con suscriptores, así es, va a ser un evento épico, pero además de esto vamos a celebrar un torneo oficial de plantas contra zombies Garden Warfare. Este torneo está organizado oficialmente por Electronic Arts, ellos mismos nos han invitado a participar en el torneo, nos han invitado a asistir a este evento, pero sobre todo nos han dado la oportunidad de hacer una convivencia en el mismo lugar, de hacer una convivencia en el evento. De poder pasar un rato platicando, tomándonos fotos, conviviendo con todos los suscriptores, con todos los fanáticos que vayan a este evento, de verdad es increíble. Es una oportunidad muy muy buena, hace bastante tiempo que yo ya tenía ganas de organizar una convivencia, de pasar un día donde nos reuniéramos con todos los que pudieran asistir, que pudiéramos pasar un día platicando, que pudiera yo conocer a algunos de ustedes en persona, saber que personas están detrás de los comentarios, que personas están detrás de este canal apoyándolo todos los días, y de verdad poder estrechar su mano y de verdad agradecerles todo lo que han hecho por mí, sinceramente para mí era una experiencia que anhelaba mucho que sucediera, y se ha dado la oportunidad, así que es un evento en lo personal muy muy especial, se cumple un sueño que de verdad, de verdad lo he anhelado tanto chicos, así que este próximo sábado se ha llegado la fecha, les comento, es un evento que está organizado como lo decía oficialmente por Electronic Arts, es un torneo que se va a realizar ese mismo día, va a haber consolas, van a estar ahí jugándose las rondas, van a estar eliminando personas, van a estar pasando personas a la siguiente ronda, escalando en la tabla y llegando a la final y ganando pues un equipo de campeones, así que durante este día chicos vamos a estar ahí, van a ir otros youtubers también que han sido invitados a la convivencia, y vamos a estar todos ahí, vamos a estar platicando, conviviendo, viendo las partidas, vamos a estar jugando inclusive con los que participen en el torneo, va a estar genial, así que chicos, simplemente quería aclarar una situación muy importante, muchos de ustedes me preguntaron por comentarios, inclusive por Twitter, me han dicho mucho esta situación, y es que resulta que el torneo tiene una capacidad límite, el torneo está programado para que participen 400 personas como máximo, y se ha hecho una página para poder registrarte, para poder participar en este torneo, resulta que el registro del torneo se ha llenado en breve, se ha llenado en cuestión de horas, eso ha sido una locura, los registros se han terminado muy, muy rápido, y aún hay muchas personas que les gustaría ir al evento, pero ya no se pudieron registrar, la página del registro les marcó que ya estaba lleno, y muchas personas se desanimaron, muchas personas se quedaron con ganas de poder asistir, pero ojo, quiero explicar esta situación, quiero dejar en claro algo, y es una noticia que yo creo que para muchos es importante, y es una noticia buena, y es que chicos, cualquier persona puede asistir al evento, el registro, y este límite de 400 personas, es únicamente para participar en el torneo, es para poder jugar, para poder competir en el torneo, pero puede ir cualquier persona, aunque no se haya registrado, o sea, tú puedes asistir al evento, puedes llegar a Six Flags, puedes llegar, comprar tu boleto de entrada al parque, o si ya tienes tu pase de entrada que va seguido, no sé, puedes llegar y puedes participar en la convivencia, puedes entrar al evento, puedes ver las partidas, puedes presenciar las fases de grupos, puedes quedarte a ver la final, puedes quedarte a ver la premiación de los campeones, puedes participar durante todo el día con nosotros, puedes estar en la convivencia, puedes platicar con nosotros, estar ahí todo el día disfrutando del evento, sin la necesidad de haberte registrado, esa es la pregunta que más personas me han hecho, ya no alcancé registro, tenía ganas de ir, ya no pude, ya está llena la página, me marcó lleno, ya no me dejó registrarme, ya está el cupo lleno, etcétera, etcétera, y chicos, esto quizás no lo dejé muy claro, pero de verdad, pueden ir cualquier cantidad de personas, únicamente 400 que se registraron van a poder jugar, pero no importa si van 500, 600, mil personas, 10 mil, un millón de personas, todos van a poder estar en el evento, todos van a poder asistir y participar en lo demás, a excepción de poder jugar en el torneo, así que chicos, de verdad, los invito a que vayan a esta convivencia, es una locura, es un sueño que vamos a cumplir este próximo sábado, y quiero conocer a todos ustedes, quiero estrechar la mano de todos los que están aquí día con día apoyando este canal, y dándolo todo para que esto siga creciendo, así que chicos, la invitación ahí está, este próximo sábado 23 de abril del 2016, primera convivencia con suscriptores, acompañado de algunos youtubers más que también van a asistir, ojo, y la celebración de este primer torneo oficial de plantas contra zombies garden warfare 2, organizado por EA, oficialmente por EA, y es una locura poder formar parte de esto, así que espero puedan estar ahí, espero puedan ser parte de este día tan especial, y nada chicos, cualquier duda que siga surgiendo, dejármela por los comentarios, espero puedan ayudarme a compartir este video, quiero que todos los suscriptores de este canal se enteren de esto, y quiero verlos a todos por allá ese día, así que chicos, simplemente eso, lo dicho, pueden asistir cualquier cantidad de personas, les recomiendo que si tienen su juego de garden warfare 2 de manera física, este día lo lleven, ¿para qué? para todas las personas que lleven su juego físico de plantas contra zombies garden warfare 2, les van a hacer un descuento en taquilla, les van a hacer un descuento en su boleto de entrada, y ojo, que si llevan su juego físico, ese descuento aplica para 4 personas, puedes llevar a ti y a 3 amigos más, y con un solo juego pueden entrar 4 personas con descuento, ¿ok? con descuento en sus 4 entradas, así que es una locura, es una oportunidad bastante buena, y de verdad, espero puedan asistir, espero nos puedan acompañar, y espero puedan ser parte de este día que va a pasar a la historia, de verdad, lo aseguro, así que chicos, nada, recomiendo que si tienen la oportunidad asistan, quiero verlos a todos por allá, si pueden lleven su copia física de garden warfare 2, para que reciban un descuento, y en caso de que no lo tengan, simplemente pueden, pues pagar un boleto en la taquilla normal de Six Flags, y, pues tienen acceso al torneo, bueno, tienen acceso al evento, y de ahí en fuera, si en algún momento se aburren del torneo, se aburren del evento, pueden irse a los juegos mecánicos, porque al final de cuentas ya estás pagando la entrada a Six Flags, así que el pase es acceso al evento, acceso al parque, y acceso a lo que incluye a tu boleto, así que chicos, nada, simplemente esto, reventar ese botón de like si están emocionados por este próximo sábado, que es que yo estoy, de verdad, muy muy emocionado, quiero que ya sea el sábado, quiero verlos a todos ahí, así que chicos, cualquier duda más que haya surgido, les recomiendo un montón que me sigan por Twitter, a lo largo de la semana voy a estar respondiendo las preguntas por Twitter, este mismo día voy a estar tuiteando lo que está pasando, voy a estar tuiteando fotos y todo de todo lo que se está viviendo, para que todo el mundo esté atento a este malo evento, y nada chicos, lo de siempre, me despido, un saludo para todos ustedes, y nos vemos el día de mañana o en algún nuevo video, ya lo saben, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!